¡Hola Fantásticos! Yo soy Emanuel Y yo Daira Estamos muy contentos porque Daira quiere aprender a hacer este pizarrón mágico Sí, para decorar mi cuarto Entonces también estén listos ahí en casita porque les vamos a enseñar paso a paso cómo realizarlo Así que, ¡quédense con nosotros! Lo primero que ocuparemos es Nuestro pizarrón en natural para que lo podamos pintar También Daira vamos a ocupar pintura en color verde Que es tu color favorito, ¿verdad? Sí Y ustedes ahí en casita pueden ocupar el color que más les guste Un godetito para que podamos colocar nuestra pintura y no la derramemos A ver, ¿cuántas vamos a poner aquí, Daira? Esta para ti Y esta para mí, ¿qué te parece? Sí ¿Me vas a ayudar a pintarla? Sí Vale, vamos a alzarlo Tu esponjita, Daira La mía Y vamos a pintar, ¿vale? Tengan mucho cuidado para que no vayan a pintar la parte del pizarrón Donde tiene el acrílico Si necesitan otra pasada, pueden darle ¿Qué otro color te gusta a ti, Daira? El rosa ¿El rosa? Después podemos hacer uno rosa también ¿Qué te parece? Sí Le podemos poner también diamantina ¿Con qué más lo decorarías a lo mejor tú? ¿Con piedritas no te gustaría también? Sí Como ese que a lo mejor también tiene Pero unas más grandes Con calcomanía O a lo mejor también con alguna de las princesas, ¿no? Así como ponerle a lo mejor hasta el nombre a algún lado O la figurita ¿Cómo vas, Daira? Bien ¿Bien? A ver, si quieres lo movemos para allá para que lo puedas pintar mejor Vamos a girar Ah, mira, te está quedando muy bien de este lado Acá píntale De este lado ¿Estás emocionada por pintar este marco? Sí ¿Qué quieres escribir la parte de tu nombre? ¿Sabes a mí que te puede servir este para la escuela? No, no sabía Sí, porque le puedes poner a lo mejor aquí las sumas Puedes hacer cuentas Puedes escribir, no sé, a lo mejor un poema También puedes poner ahí varias cosas A lo mejor un recadito de lo que te haga falta, ¿no? Bueno, yo aquí, Daira, ya le estoy dando otra pasada Porque sí hay que cubrir bien Para que sea bien llamativo nuestro pizarrón También yo creo que se lo puede regalar una amiga ¿Ah, sí? Sí Ándale, también vamos a hacer un regalito para una amiga El día de su cumpleaños, ¿no? Le puedes dar uno de estos y le pongas muchas felicidades Yo creo que eso podría funcionar Sí, también le puedo poner su nombre Ándale Yo siento que eso va a funcionar bien para un regalo A ver, ¿tú cómo vas allá? ¿Sientes que requiere otra pasada? Yo lo veo bien Yo también Vale Entonces aquí nada más vamos a girarlo Y de acá le voy a dar, mira, porque sí le hizo falta Allá en casita también nos pueden mandar fotos De cómo ustedes terminaron su marco Para que se vea llamativo A ver, ¿cómo lo ves ahí, Daira? Bien Pues yo creo que ya casi está, ¿no? No, no me falta Ya que esté seco Vamos a empezarlo a decorar para que se vea increíble Listo, pues yo acá ya cabe, Daira Tú, ¿vaya cómo va? También ¿Ya? Yo creo que ya quedó perfecto Y de hecho ya se secó en estas partes de acá Entonces, ya Ya me pinté ¿Dónde? La mano Acá, ¿verdad? Yo también ya me pinté Pero no se preocupen Ustedes tampoco hay en casita Porque esta pintura no es tóxica Y con agua se nos quita súper bien Entonces, sin preocuparnos, ¿verdad, Daira? Sí Vale Entonces, lo que sigue es que vamos a decorarla Con estas piedras acrílicas que tenemos por acá Mira que están padrísimas ¿Ya viste cómo brillan? Me encantan estas Porque ya no estamos poniendo despegamento Vamos a cortarlas con nuestras tijeras de punta chatita ¿Para qué? ¿Para que no se vayan a lastimar? Para que no se vayan a lastimar Diles ahí en casita Que también tengan mucho cuidado Cuando ocupen así herramientas ¿Verdad? Sí Listo, entonces Las vamos a cortar por la mitad Para que Podamos decorar la orilla De nuestro marco Por ejemplo, ustedes si quieren También le pueden poner toda La tira de calcomanía Para que quede más grueso El contorno A ver, ayúdame, Daira Tú le vas pegando allá, ¿vale? A ver Agárrala ahí Y lo ponemos en la esquinita Acá, acá, acá Ahí Listo Vele apachurrando para que Se vaya quedando pegada Y se queden fijas las piedritas Ándale Muy bien, Daira Ahora vamos por otro Listo Ya vieron Qué fácil es decorar Con estas piedras Aquí lo voy a poner, Daira Y tú ve la apachurrón Estas piedras las pueden encontrar En cualquier color Este es multicolor Porque así preferimos Que se vea más colorido ¿Verdad, Daira? Sí ¿Se te está gustando Cómo está quedando? Sí, me está gustando mucho Qué más le pondrías Al marco Estampas Estampas Muy bien Hay unas que son de mariposas Podrían ser con mariposas Mira, ahora vamos a ponerla acá Por ejemplo, en esta esquinita Que le falta un poquito Le vamos a medir Pérame, ándale Ahí ponle Listo Y le vamos a cortar Para que podamos seguir Del otro lado ¿Viste? Listo Giramos A ver, ponle estas tú Se las voy a quitar A ver, pónselas Mientras voy cortando más tiras Aquí vamos poniendo Estas de este lado Mientras tú decoras Todo el marco, Daira Les voy a decir Qué le vamos a poner Por dentro Al pizarrón ¿Vale? A ver Estas dos Verlas despegando Con cuidado ¿Cómo estás viendo la mano? Ya verás que está quedando Bien rápido Sí Entonces, ¿te vas a animar A darle Un regalito a tu amiga? Yo creo que Sí, verdad Están bien rápido Bueno, te voy a pasar Estas otras Que tengo acá Para que también Las pongas Listo A ver La vamos a cortar ahí En donde Aquí Para que le pueda dar La vuelta Mientras yo voy midiendo El marco Para que podamos Meter Nuestro papel Ayúdense de una regla Para que les quede Perfecto Entonces Este es nuestro papel Scrub Que vamos a cortar Y nos apoyamos De nuestra pluma Que ya habíamos hecho En otro video No se lo pierdan Manuel ¿Qué pasó? Es que aquí nomás Necesito Pocas piedritas Pero esta Ok Yo creo que Pégalo Y te ayuda a cortarlo ¿Vale? Así Esto les va a ayudar Para que puedan Colocar bien Las piedritas Y no Se les vaya ninguna Entonces aquí Lo cortamos ¿Vale? Hay que girarlo Para que puedas Poner la hora De este lado Terminale de poner Estas que tenemos aquí Y ya después Le pones las otras Mira que rápido Ya casi terminas Entonces Lo medimos ¿Cómo ves? ¿Te está gustando ¿Verdad? ¿Cómo está quedando? Sí Ya casi acabamos Estuvo muy fácil Listo Ahora Marcamos Hacia arriba Aquí ya necesito cortar Vale Yo te ayudo Igual ahí en casita Si requieren de ayuda Pídanle a sus papis Que les ayude Ahora Vamos a marcar acá Listo ¿Me ayudas a cortar Daira? Ajá Vamos a mover Tantito el marco Para allá Y tú empiezas De este lado ¿Vale? Sí Mira Y todavía nos sobraron Piedritas Ahí las puedes ocupar Después para decorarte La carita Para decorarlo Con una libreta ¿Qué más te gustaría Decorar con esas Piedritas que te sobraron? Mi lapicera Ándale Una lapicera Tú de acá De este lado Mira Y yo De acá Cortarlo Para aquí Esto va a ser Para meterlo A nuestro Pizarrón mágico Ustedes ya se Decidirán ¿Qué otro papel Quieren ocupar? Le pueden poner Muchísimos Con el diseño Que ustedes prefieran ¿Listo Daira? Vamos Con mucho cuidado Para que no Vaya a quedar Mal Listo Ahí le falta Un poquito Daira Tú con calma Con calma ¿Por qué está Queda? Listo Otro poquito Otro poquito Ahora sí Vamos a quitar El exceso Que también nos puede servir Para muchas otras cosas ¿Verdad? Para decorar Más cosas Entonces Tenemos aquí Nuestro papel Como ven Aquí Tenemos la ranura Para que entre El papel Y este Es un acrílico A ver Ayúdame Daira Vamos a colocarlo Ahí agárra Entrando Está padrísimo Este papel ¿Verdad? ¿Qué es esta figura? ¿Qué es? Un arcoíris Sí, ¿verdad? Está bien colorido Y listo Bueno Pues así quedó Con el papel Está increíble ¿Verdad? Sí ¿Para qué es este Plumón Daira? Para decorar Nuestro De este Pero también Para escribir A ver Vamos a escribir A ver Qué tal nos queda Listo A ver ¿Qué quieres escribir? Quiero dibujar un corazón Ah, vale Un corazón ¿Lista? A ver Yo veo cómo lo haces Ajá Órale ¿Puedo yo también dibujar algo? A ver Yo quiero Hacer Una estrellita Y también si quieren ustedes Borrar Lo que han hecho Se puede quitar fácilmente Y ya Si a lo mejor no les quedó Dos estrellas Como a mí Listo Está padrísimo ¿Verdad? Sí ¿Te encanta? Sí, me gustó mucho Sí, a mí también me encantó Emanuel Gracias Por invitarme A hacer hoy este pizarrón Gracias a ti Daira La verdad me la pasé increíble Y bueno Ahí en casita también Díganos Qué tal les pareció esta idea Porque yo estuve fascinado Y bueno Nos vemos en el siguiente video Y recuerda ¡Haz algo único! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!